Baby, no sé lo que me está pasando Pero contigo me siento en el cielo Y si te busco, créeme que es por algo En tus brazos encuentro mi consuelo Déjame ser la luz en la oscuridad La melodía en tu noche, la calma en tempestad En buenas o malas, por ti siempre voy a estar Y no hay nadie más si tú no estás Contigo siempre, baby, yo quiero estar Te despierto, good morning, good night Eres mi luz en la oscuridad, yeah Me pones loquito, ma, cada vez que te tengo cerca Salí de mi pasado y tú fuiste la puerta Contigo ya se completó el rompecabezas Quiero comerte de pieza a cabeza Contigo estoy en paz y tranquilo ¿A dónde voy? Si no te tengo cerca, claro, me voy Pero escucho tu voz, you bring me joy Si eres un crimen, yo me hago tu convicto Si te hace peligro, por ti me sacrifico Contigo fuerte, no me debilito Escucha muy bien lo que te digo Déjame ser la luz en la oscuridad La melodía en tu noche, la calma en tempestad En buenas o malas, por ti siempre voy a estar Y no hay nadie más, si tú no estás Fue de suerte conocerte más, nunca había conocido una mujer tan bella Tú me hicieras sentir lo que por ti siento Contigo soy feliz, bebé en todo momento, yeah Cuando tú estás, el tiempo se marchita y vuela Y de ti quiero más, tú y yo solos es nochebuena Baby, no sé lo que me está pasando Pero contigo me siento en el cielo Y si te busco, créeme que es por algo En tus brazos encuentro mi consuelo Déjame ser la luz en la oscuridad La melodía en tu noche, la calma en tempestad En buenas o malas, por ti siempre voy a estar Y no hay nadie más, si tú no estás Déjame ser la luz en la oscuridad La melodía en tu noche, la calma en tempestad En buenas o malas, por ti siempre voy a estar Y no hay nadie más, si tú no estás